No... No, 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 no... ¡Alfred! Dios mío... Esto... Esto no puede estar pasando... Por favor, Dios... Por favor... Alfred... Lo... Lo lamento... Lo... Lo lamento... ¿Por qué? ¿Por qué, maldito payaso? ¿Por qué? Respóndeme... 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 Ese... Ese era el trato... Bats... ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué diablos estás hablando? No... Ese era el trato... ¿Bruce? Estoy harto de ti... El detective más grande del mundo... Jejeje... Y aún no lo puedes descifrar... voy a enviarte al infierno infierno bruce eres más listo que eso tú me amas te mandaré al infierno será mejor que te sujetes bruce esto termina hoy sí lo sé en realidad no lo entiendes o sí hago estas cosas que hago porque tú me lo pediste porque tú me amas cierra la boca todas esas personas inocentes las cosas que has hecho te lo prometí bruce que haría lo mejor para siempre impulsarte tú lo dijiste bruce quiebra me esas fueron tus palabras nunca las mías estás de mente no estoy de mente bruce y solo estoy despierto en serio no lo recuerdas bruce ser uno amarme creo que en algún momento incluso fuimos esposos alguna vez bruce almas gemelas yo he sido el tipo bueno tú has sido el tipo malo esto es lo que hemos aprendido me amas y yo te amo a ti bruce y no importa y no importa lo que hagamos o dejemos de hacer en esta vida eso nunca va a cambiar me amas has estado tan cerca de la muerte has estado muerto incluso lo has sentido bruce lo has sentido bruce bueno aquí estamos de nuevo cerca de morir otra vez ¿cómo te sientes? sé perfectamente lo que sientes lo veo en tu mirada lo veo en tu mirada hazlo bruce ya estoy cansado quiero quiero ser libre de nuevo quiero ser libre de nuevo dejar este cuerpo mortal atrás extraño estar desnudo extraño estar desnudo me extraño a mí mismo extraño ser tú suéltate bruce todo es una broma tus padres yo tú el miedo todo es una ilusión yo lo sé yo lo sé este mundo es como una atracción en una feria y cuando decides entrar a una piensas que es real porque es así de poderosa nuestras mentes son muy poderosas y entonces la atracción empieza su curso arriba y abajo dando vueltas sin parar y es emocionante es temeroso y es extrañamente muy brilloso y colorido y es muy ruidoso también pero es divertido al menos por un tiempo algunas personas han estado en esa en ese viaje en esa atracción durante mucho tiempo y entonces empiezan a cuestionar esto es real o esto simplemente es un un engaño y entonces otras personas recuerdan y vuelven en sí y entonces se dicen a sí mismos oye no te preocupes no tengas miedo nunca porque esto es solamente una ilusión y mataremos a todas esas personas cállalo cállalo hemos puesto demasiado en este viaje cállate mira todo lo que he logrado todo por lo que me he preocupado mi gran cuenta de banco mi familia esto tiene que ser real es solo una atracción bruce nosotros siempre hemos sido los que matan la diversión recuerdas a todos los que venían a nosotros y nos decían si es que alguna vez lo notamos dejamos a nuestros demonios entrar en sí pero eso no importa bruce porque todo eso solamente fue un viaje sin sentido y podemos cambiarlo en el momento en que queramos solamente es una elección sin esfuerzo sin trabajo sin ahorro sin dinero solamente una elección ahora mismo entre el miedo y el amor bruce los ojos del miedo quieren que tú abras bien los tuyos cierra la puerta bruce compra armas enciérrate a ti mismo también los ojos del amor en cambio nos ven a todos como uno solo no es así bruce esto es lo que podemos hacer para cambiar este mundo a un tipo de atracción mucho más confortable bruce toma todo el dinero que hemos gastado en armas y en defensas durante cada año y en su lugar gástalo en alimentar en vestir y en educar al pobre en este mundo quienes han perecido muchas otras veces ni un ser humano será excluido bruce podremos explorar el espacio juntos ambos los dos lados de la moneda negro y blanco para siempre bruce ambos juntos para siempre